Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Danganrafa B3 Estamos continuando la investigación del capítulo 5 Tenemos bastantes pistas, entonces vamos a ver que encontramos Entonces Que vi exactamente aquí Se por seguro que los que salen estaban controlados por otro ramo de Akukichi Pero que estaban enfocados en Monokuma Ok, vamos a investigar el laboratorio Veamos que hay A ver, que encontramos Siento como si hubiera menos armas de la Akukichi de las que recuerdo Ok, todos están aquí, espero que estén listos ¿Qué son estas armas? Ah, entonces fuiste a mi laboratorio ayer para encontrar armas que usar contra Monokuma Es porque Kaito las tenía Ok, vamos a ver Bolsas negras Como sospeché, hay dos bolsas negras aquí Idénticas a las que están en el hangar Son las que guardan las ballestas Las ballestas están dentro pero no están armadas Parece como si ni siquiera entraran en las maletas Que estuvieran Solamente si estuvieran armadas Pero hay dos Entonces cuando estaba aquí con Kaito Había tres Había tres de ellas Y estoy seguro que Kaito no tenía una ballesta con él En ese caso La ballesta en el hangar debe haber venido de aquí Lo que significa que alguien debe haberla traído del hangar desde aquí Pero es muy difícil armar una ballesta No creo que podrías hacerlo A menos que el Maki te enseñara Creo que se habla más de eso Pero necesito investigar Ok, ballesta Miren estas armas No hay nada ahí Más armas Ok, creo que menos armas Ok, todos están aquí Más armas Más armas Cosplay La botella de veneno en el hangar Necesito confirmar que viene de aquí Hay muchos botes de veneno Alineados aquí, no he visto ningún veneno Fuera de esta batalla, así que Un pequeño bote de veneno Aquí Hay un pequeño bote Con menos líquido dentro No, hay un poco menos de líquido Dentro de esta botella que las demás Dice Strike 9 o golpe 9 Este veneno toma un tiempo En expandirse, pero una pequeña cantidad Puede ser letal No puedo imaginar Que hay una pequeña razón en esta botella Sin ninguna razón Esto debe ser una pista Veneno Ha sido el monopat Más Ah Botes de vidrio Hay muchos botes de vidrio En el escritorio, ¿alguien lo sacó? Estos botones dicen Antídoto Antídotos No se ve que estaban aquí De acuerdo a las etiquetas Cada botella es solamente una dosis Y cada uno solamente Funciona con un veneno específico Bueno, supongo que es ese sentido Hay muchos diferentes Cas de venenos Entonces debe ser lo mismo Para los antídotos Veneno, Strike 9 y antídotos Todo es desconcertante Ninguno de estos antídotos son para El veneno Strike 9 Todos son diferentes venenos ¿Qué puede significar esto? Ok, ya investigo este cuarto No encontré evidencia Que sugerir que Kaito no está muerto Al contrario Con mucha evidencia Para sugerir Que Kokichi no está muerto Morukuni Todavía se está moviendo Y el juego no ha terminado Las ropas de Kaito Estaban en la presa hidráulica Lo que significa Que la víctima debe ser No, debe ser muy pronto Para pensar eso Debo investigar un poco más Encontraría Todavía tengo tiempo Debería regresar al hangar Tal vez olvide algo Debería checar de nuevo Ok Bueno, ya regresamos al hangar Vamos a ver qué hay Ahora están todos los horas Ah, Shuichi ¿Puedes venir conmigo? ¿Algo pasó? Encontré algo extraño en el baño Por favor, apresúrate Gritó muy rápidamente Y corrió al baño ¿De qué estás hablando, Kibo? Vamos al baño A ver qué encontramos Ya no va a haber nada No, dios de qué va a haber No sé Está todo Espera Es la ropa de Kokichi ¡Ekibo! ¿Qué estás viendo? Mira esto Esas son La ropa de Kokichi Está manchada Y Completamente Arrugada Pero no hay duda De que es de Kokichi ¿Cómo encontraste esto? No lo vi cuando estaba Investigando el baño ¿Y por qué están mojadas? Bueno El baño parece que está tapado Así que Puse Mi mano En la En la cañería Y saqué estas ropas Parece que Nos pudieron haberse ido Por la El sanitario No pudieron haberse pasado Entonces Estas ropas Estaban en el En el retrete En el primer lugar Sí Fue muy valiente de mí Gracias a eso Encontré una pista Importante Ahora Switch Por favor Investiga mucho Cuanto necesitas Ah Sí Taparla En el retrete Pero No tengo tiempo Para dudar ¿Qué pasa con Kokichi? Las ropas de Kokichi Que encontramos en el baño Si fueran a encontrarse En el baño Entonces alguien Debe haber tratado De vagararlas Pero ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿Algo pasa? Por favor Investiga Ah Ok El detective No puede detenerse aquí Esto tiene que ser Una pista importante Ok Me concentré Tomé las ropas mojadas De Kokichi Y las Abrí Hay un pequeño Orificio En la espalda Y otro pequeño Orificio En la ¿Qué pasó? En la manga Es más o menos El mismo tamaño Que está en la manga De Kaito Hay trazos de sangre Cerca de los orificios También ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede significar Que fue atacado? En este caso Hay una oportunidad Que Kokichi Fue el que estaba Atrapado En la presa hidráulica Ah Kibo Muchas gracias Gracias Esto es una pista Muy importante Estoy tan feliz Que pude ayudar Pero voy a declinar Y cruzar mis manos contigo Ah Tus manos No están limpias Cierto Ropa de Kokichi Pero si Kokichi Fue el que está Atrapado en la presa hidráulica ¿Dónde se fue Kaito? ¿Por qué no se ha mostrado? ¿Por qué este juego Se sigue pasando? Si La mente maestra Está muerta Ah Esto es raro Suichi Puedo Dejarte Y para que tengas privacidad ¿Estás preocupado por ello? Kibo y yo Nos lavamos las manos En la S Y nos vamos a llevar Pero siento que esto Se va a acabar pronto Eh Kibo Ahora que estamos Fuera del baño Podemos pensar más Cierto Ok Maki Maki ¿Por qué está tan fácil Por ti creer que Kaito Está muerto? Eh Kiko Tu equipo Se ven más refrescados Ahora Refrescándose Cada uno En el baño De hombres Ah ¿Pueden ayudarse? Eso es La actual imaginación Kiko Pero no quiero Tocar eso Me imagino Que tengo que ver La ropa Eh Es Casi tiempo de juicio Pregunto ¿Dónde está Kokichi? Me pregunto No he escuchado a nadie Me pregunto ¿Dónde fue? ¿Se apareció? No puede estar en el andar O debajo de ahí ¿Crees que el que murió fue Kokichi? Quiero decir Su cara Quiere decir Que quieres pensar eso Pero creo que es imposible Kokichi estaba manipulándonos Desde el principio No puedo creer que alguien Como ese Pudo haber matado a Kaito Ah Por supuesto No quiero complementar a Kokichi O burlarme a Kaito Ok Lo sé Probablemente tienes razón Sumugi tiene un buen punto No tengo ninguna pistas Para concluir que Kokichi murió Pero estoy seguro Que uno de ellos Fue La persona que me está Desapareciendo Kokichi Tum Pim Pum Pim 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 Pum Ah Ya es hora Cierto Es hora del juicio Donde la esperación Y la esperanza Se unen Por favor procedan A la sala de juicios En el patio Y vayan Todo el mundo Tiene que estar ahí Ok Cualquier persona Que no vaya Será Castigada Para no Tremaiante Me pregunto Que tipo de desesperación Los espera Lo cual es interesante Porque O va uno O va el otro O no va nadie Todo el mundo Tiene que estar ahí Eso significa que Kokichi O Kaito Estará ahí En el juicio Y sabemos Quién es la víctima Ok Bueno Vamos a programas Para ir al juicio Y continuamos En la siguiente entrega Que probablemente Va a ser un poco larga Nos vemos pronto Cuídense mucho Hasta luego